ok qué tal a todos qué tal aquí martín organista de zeta fixa form repair y tenemos a mi hermano jesús organista de organiza te gracias por estar aquí aquí nosotros gracias por estar aquí nosotros somos para personas que no nos conocen somos a una compañía que arregla teléfonos arreglas desde pantallas quebradas a puertos de carga pantallas de iphone pantallas de samsung de computadora a micro soldadura hacemos a tenemos canal de youtube también mira por canal de youtube también no miras por facebook a tal vez no sabes que tengo un canal de youtube en un canal de youtube donde enseñamos hacemos tutoriales desde cómo reemplazar baterías a cómo reemplazar pantallas como hacer micro soldadura que son trabajos un poquito más más difícil que requieren un poquito más de entrenamiento a la menos conoces por eso o nos conoces porque tal vez es local y dices yo he ido a cambiar mi pantalla y yo cambiaron baterías o si no sabes quién hace eso bueno nosotros hacemos eso hacemos trabajo de soldadura hacemos trabajo de de trabajos normales como lo que es cambios de pantallas y no hay aquí localmente y tiene problemas con eso puedes encontrar los locales aquí en tres cities localmente tres y cinco en el estado de washington así tienes un problema llámanos búscanos en internet así con este nombre que miras aquí atrás o en las playeras etcétera fix podemos puedes ir a nuestro website etcétera fix punto ríper o si quieres encontrar más información de nuestros tutoriales claro que también puedes ir a nuestro nuestro canal de youtube o nuestro facebook que es etcétera fix o etcétera fix donde quieras etcétera fix con etcétera fix y nos encuentras en google donde sea vas a encontrar sobre vídeos vas a encontrar a comentarios como estos donde 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 nos revelamos un poquito más que los demás negocios o que las más personas revelamos un poquito más el negocio de estar en ningún negocio desde atrás de cuando terminamos las personas en tu tienda estamos acá nosotros haciendo este vídeo para ustedes y les llevamos y ha mirado a martín como hace el proceso de trabajo que ustedes a veces no miran verdad pero estamos aquí todos los días gracias por estar aquí otra vez con nosotros compartan este vídeo hoy vamos a tener un tema bueno que 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 nosotros principalmente es no nos cuesta y que sí que y que pensamos a cuando llegan estas temporadas no porque ahorita estamos enfrentando las temporadas de de festivas temporadas donde donde a por lo menos aquí en eeuu hay muchos muchos días festivos apenas acaba de pasar el transgiving que le llaman el día de acción de gracias el viernes negro viernes negro que nada empezaba a pasar entonces tenemos un tema donde en donde nosotros en este tiempo a recapitalizamos y decimos que es nuestra historia donde empezamos a pensar que queremos dejar en el pasado y que queremos decir sabes que esto nos va a definir o esta historia queremos escribir entonces ese es uno de los temas que que es que en estas temporadas siempre 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 miramos y decimos ok desde acá nos trajo dios hasta acá hemos llegado y todavía sentemos que el potencial que nos ha dado es bastante y aún podemos seguir dando más entonces tiene la definición de historia o no la definición es conjunto de de estos acontecimientos y hechos especialmente los los vividos por una persona por un grupo o por los miembros de una comunidad social esa es la definición de historia y cada quien yo creo está escribiendo su historia para bien o para mal esperamos que que todos escribamos una historia una historia interesante exactamente o inspiradora correcto en la vida si miramos si si leemos historia si leemos o si escuchamos por lo menos si vamos a la escuela siempre escuchamos historias interesantes siempre escuchamos de gente que batalló siempre escuchamos de gente que que dio más de la que la media quería dar de la que la gente normal quería darse ajá entonces a una historia una historia para ser interesante necesita ser interesante necesita estar llena de obstáculos y todos batallamos con obstáculos siempre es en estas pláticas que hacemos siempre siempre hablamos de eso de los obstáculos así y más que nada en este tiempo nosotros como familia como equipo como compañía miramos nuestra historia es donde miramos para atrás y decimos hace 10 años estábamos en una casa viviendo 6 en un solo cuarto 6 personas en un solo cuarto donde siempre ha sido una donde fue difícil pasar por ese tiempo donde compartíamos vivienda comida compartíamos cobijas a la misma el mismo lugar el mismo piso verdad el mismo techo ya correcto era difícil para nosotros este proceso de nuestra historia verdad esas ganas de salir siempre no quedaron ensolvadas en ese lugar donde estábamos verdad eso nos catapultó a seguir creciendo y decir un día vamos a tener una historia una historia que va a valer la pena contar que vamos a decir wow y mirar que estábamos así y ahora estamos de esta forma es una bendición grande es decir wow eso me ayuda a querer seguirme levantando temprano porque muchas veces no sé los pequeños negocios como nosotros tenemos tenemos miedo de de contratar a alguien pero tampoco a veces decimos como en estos en estas historias en estos tiempos festivos queremos estar con la familia entonces el negocio va a estar cerrado y y pues eso es lo que le pasa a los pequeños empresarios hemos tenemos como ustedes saben tenemos cinco tiendas hemos estado en las cinco tiendas a veces en diferentes ocasiones verdad la gente los negocios están cerrados los negocios pequeños correcto nosotros vamos y decimos porque vienen a las doce y cierran a las cinco porque mucha gente quiere estar con su familia y es normal y tienen miedo de agarrar a alguien que les ayude que les ayude y nosotros lo hemos pasado o sea no lo decimos de alguien que uff ya no pasa por esas cosas seguimos luchando a veces no queremos agarrar a alguien más porque decimos y vamos a gastar dinero en esta persona a veces nos da miedo hacer eso y y solo para decirles todo esto más que nada como como le hemos venido diciendo estos son videos para nosotros guardarlos y decir así estábamos para que miremos para atrás y decimos así estábamos y de esa forma pensábamos ahora cambiamos a este lado a porque siempre alguien dice si no cambias no vas creciendo entonces necesitas ir evolucionando saber que puedes ir evolucionando a y y escribir una historia de la forma que te gusta a dice hay un dicho que dice la el colmo de la estupidez es hacer la misma cosa y esperar a diferentes resultados verdad entonces trata de de hacer lo que no te si no te está gustando ahorita el estilo de vida que tienes trátalo de cambiar nadie lo va a cambiar por ti y nadie lo va a hacer correcto entonces toma acción empieza contigo mismo y sigue para adelante y esto es más que nada para eso para decirles hey sabes que todo cansa todo por mucho tiempo cansa levantarse temprano por mucho tiempo cansa estas son las cosas que que a veces como pequeños empresarios no queremos no queremos compartir porque uh aquel va a decir tenemos mi competencia y mi competencia va a decir uh ya están cansando no exactamente exacto o sea no queremos compartir eso si no queremos compartir para que no nos miren débiles entonces nos ponemos atrás de esas paredes donde nadie está mira y estás guardado ahí te estás protegiendo de la crítica de que tu competidor vaya a decir hey pero todos todos pasan por eso ese es su punto débil entonces hay que atacarlo pero todos pasan por eso todos pasan por eso el hecho de que no lo compartan no significa que no pasan por eso todos pasan por eso seguimos nosotros pasando por eso o sea no lo decimos de un lugar fuera lo decimos de un lugar adentro donde sabemos que pasa sabemos que es difícil pero hay que seguirle adelante una historia fantástica una historia que vale la pena contar que uno se reúna alrededor en estas ocasiones es contar estas historias estas historias las hacen interesantes estas historias recuerdo que hace 15 años hace como unos 17 años estábamos en México con una vida diferente hace 20 años estábamos con una vida diferente luego pasamos 10 años atrás miramos y decimos wow estábamos mal o sea estábamos mal vivíamos 6 personas en un solo cuarto o sea de un cuarto 8 por 10 nunca pensamos que íbamos a estar ahí en esa situación correcto hace 20 años no pensamos que 10 años después íbamos a estar en una situación tan crítica en nuestra vida y después ahora miramos después 10 años después y decimos wow fue una historia fue una historia para nosotros para nosotros y para nuestra familia es una historia que nos gusta contar que nos gusta decir Dios ha sido bueno nos ha traído desde allá nos ha pasado por todo esto y saber por lo que nos enfrentan el futuro saber que nos está preparando para inspirar a mucha gente inspirar generaciones inspirar gente que quieren escuchar este tipo de mensajes no es para todos pero si para algunas personas que pasan por ocasiones fuertes que dices sabes que a veces va a tocar dormir 6 personas a un solo cuarto por mucho tiempo a veces va a tocar dormir menos horas a veces va a tocar levantarse temprano irse tarde o a veces va a tocar trabajar 3 trabajos 2 trabajos hay personas que duermen en la calle entonces una historia siempre es buena contarla nosotros hacemos nuestro conteo de historias en esta época para saber para decir ok sabes que Dios ha sido bueno siempre nos ha traído de lugares que hemos tenido miedo en salir si no hubiera sido porque no había otra salida entonces hemos pasado por cosas que que no es que pasamos por gusto sino porque esa es la única salida para allá de enfrente y entonces una historia interesante es una historia con cosas con si miran ustedes la historia si miramos la historia para atrás miramos los libros de historia o la Biblia todos tienen historias de esas donde David José Abraham Salomón o sea todas estas historias de gente grande que la hizo en la Biblia o lo hizo en la historia en los libros de historia George Washington estamos aquí en Estados Unidos Lincoln o sea todos tuvieron que muchos tuvieron que dar su vida para libertad ese fue el precio de mucha gente sí exacto entonces y todo eso están en la historia por eso porque tuvieron dispuestos a sufrir estuvieron dispuestos a decir ¿sabes qué? aún después de todo esto voy a darle o sea si miramos la historia de los reyes de las independencias de nuestros países miramos que hubo gente que dio la vida por nuestra independencia y miramos que que son los que le hicieron en la historia son los que están en los libros y ahora nuestros países dicen no hablan de ellos o lo damos nosotros por sentado por por que lo merecían lo merecíamos y ese es el problema de la sociedad a veces y lo damos por sentado decimos esto no lo merecemos ahora me pertenecía por derecho lo dejamos ahí y nos olvidamos de nuestros sueños esperamos que esperamos a veces muchas veces que alguien tome la rienda de nuestro futuro no esperes que nadie tome la rienda de tus sueños de tu futuro y escribe tu propia historia búscate un equipo búscate un equipo que quieran escribir una historia grande es lo que a veces nos ha costado a nosotros como equipo es encontrar esas personas que digan yo también quiero hacer una historia yo también quiero formar parte de tu equipo yo quiero quiero que en 10 años hablen todavía de mí quiero ser alguien excelente y es difícil es difícil dar horas extras cuando en esta época a veces todos se juntan y quieren días de descanso es difícil y depende con quien te juntes también hay mucha gente que se junta con que no las inspiran que la gente que tiene malas influencias ¿verdad? gente que toma gente que fuma gente que se droga ¿verdad? entonces júntate con gente que quieres estar o escucha personas que quieres estar 10 veces más grandes de lo que tú estás ahorita pasando ¿verdad? de tu situación entonces entonces más que nada estos videos como les digo son unas pequeñas charlas de lo que estamos pasando de lo que hacemos como pequeños empresarios como personas que queremos superarnos hay crítica va a haber crítica va a haber clientes que van a ser un poquito frustrantes trabajar con ellos pero esto es parte del negocio es parte de la vida si no quieres tener cosas así bueno hay otros lugares donde no vas a tener cosas así pero bueno siempre va a haber algo que va a haber un obstáculo por el que pasar y una historia la que contar y eso se lo hace interesante es difícil pero cuando pasa uno se vuelve interesante entonces espero estos videos este video les sea útil este video les llene de inspiración y decir ¿sabes qué? voy a seguirle porque a veces nosotros nosotros hemos pasado por tiempos donde ya queremos tirar la toalla y decir ¿sabes qué? mejor hay que cerrar esta tienda y hay que dedicarnos a otra cosa y a veces no me acuerdo ahorita que estabas diciendo tú de hace 15 años o de 10 años tenía yo esos 3 trabajos para mí yo no podía ya sentía que era muy duro muy difícil no sabía qué hacer pero nunca me di por vencido por las cosas que siempre tenía en los sueños ¿verdad? que cumplir entonces no te des por vencido vas a pasar por obstáculos vas a pasar por todos pasamos por obstáculos toda la gente pasa por diferentes aunque sea el mismo problema cada quien tiene un punto de vista diferente cada quien pasa su propio su propio desierto en diferente forma aunque sea el mismo problema entonces espero que este video les inspire este video les ayude denos un me gusta denos comentarios si les gustan estos videos suscríbanse a nuestro canal tenemos un canal de Facebook y tal vez la gente tiene comentarios ahorita o vamos a tener un video en mejor audio en YouTube pueden ir a nuestro canal de YouTube excepta fixar por un papel o pueden encontrar su canal de YouTube de Organista Tech de mi hermano Jesús Organista entonces gracias a todos los que nos miran gracias a todos los que se conectaron gracias a las personas que van a mirar este video en el futuro espero que les ayude espero que este video les diga voy a seguirle entonces saludos a Rafael saludos a Juan saludos a Freddy aquí más que más tenemos saludos a William muchas muchas gracias por conectarse gracias por compartirnos gracias por por escuchar esas historias que nosotros tenemos yo sé y sabemos nosotros que ustedes tienen también historias interesantes y esperemos un día que hagamos un video como este con ustedes claro que sí y acá se venga con nosotros y contemos estas historias que a veces uno piensa oh pero es que creo que esto no le va a ayudar a nadie esto no es más historia para mí no hay mucha gente que está pasando por dificultades que tú ya pasates y decirle como pasates es oh wow va a pasar va a pasar es como es como es como cuando hace uno una pantalla y has hecho un montón de pantallas pero así te hacen ya te salen bien así ya te hacen te hacen fácil pero hay una persona que apenas va a ser su primer pantalla y decirle a aquel hey así se hace así se hace así se hace así se hace se le va a ser más fácil compartir estas historias compartir esto que nosotros decimos tal vez para ustedes para algunos dicen es que no he pasado por eso o es que no me ayudan entonces bueno va a haber va a haber una persona que si le va a ayudar no necesitamos afectar a muchos solo a la persona correcta entonces si tú tienes una historia y quieres contarla con nosotros bienvenidos este es tu canal compártenos comenta en la parte de abajo agarró el setup aquí poner la cámara poner la computadora hacer el streaming gastar en micrófonos gastar en luces gastar en tiempo gastar invertir correcto para ustedes y esperemos que le ayuden más que nada para eso para ayudarle nosotros no sacamos nada de esto es para decirles ¿sabe qué? si se puede ser pequeño empresario o tener una una idea diferente funciona funciona no más hay que no sedarse por lo vencido estaba escuchando un libro me gusta escuchar libros no soy bueno leyendo pero me gusta escuchar libros está escuchando un libro de Cash Luna y dice que en su libro redacta un pedazo de una historia de de un niño que que llevó una nota a su mamá una carta y le dijo esto lo mandaron de la escuela y la mamá estaba leyendo la la nota y se quedó se quedó con con lágrimas en los ojos ¿no? y el niño estaba enfrente le dice ¿qué dice la nota mamá? y el niño le dijo digo y la mamá le dijo al niño dice que eres un genio y que la escuela no te puede tener más no te pueden tener de alumno más tú eres un genio y dicen que necesito cuidarte yo necesito necesito educarte yo ellos no pueden no tienen maestros inteligentes como para educarte esta persona 70 80 años después mientras una de sus mudanzas encontró una caja que contenía esa nota y esa nota ¿sabes qué decía? su hijo es retardado no podemos tenerlo aquí con nosotros tiene que quedarse en su casa con usted entonces la diferencia es como te la digan se hace una diferencia inspirar esa mamá esa mamá inspiró ¿sabes cómo se llama esa persona? Edison Thomas Edison no lo sabía ese tipo de historias que compartan y que te inspiren es mejor que te digan ¿sabes qué? no sirve para nada es mejor que que alguien ella cubrió ese dolor por lo que le iba a decir a su hijo cubrió tú eres un genio y ella lo tradujo en esa palabra entonces depende de cómo mire la vida ya que es una historia increíble esta persona hizo una historia increíble si no saben de Thomas Edison es el que creó la electricidad la luz la fuente de luz como la conocemos entonces muchas veces yo creo que como esto lo damos por sentado lo damos por que nos pertenece la luz y ahí hace unos 300 años no existía y esta persona que era retardada creó e hizo la diferencia para el mundo ¿qué historia estás escribiendo tú? más importante ¿qué historia estamos escribiendo nosotros para inspirar a ustedes entonces espero que ustedes también creen una historia que pueda inspirar a la gente no necesitan inspirar a muchos solo a uno y necesita ser el correcto para que esa persona pueda inspirar a muchos más entonces espero les guste este video espero les ayude pueden encontrarme a mí como Martín Organista en ZFix o Organista Tech en YouTube y en Facebook también gracias amigos gracias por mirarnos a todos saludos a todos saludos a todos y nos miramos hasta la próxima y nos vemos en el próximo